de la nieve A la OEN a la Chow A la One Two Three Bien-veén-idooooooo Pagamón Dosh y págamón dace ya ustedes saben que lo que es Jorge al aire aka el Picasso de la radio el que se acostó con tu tía gracias gracias por alimentar mi creatividad hoy tenemos a nct 127 sticker en el cnct 127 sticker sticker es decir que estamos españoles hablamos de eso ya español pero la mayoría va a ser español yo creo que yo eso es algo que yo creo que los géneros españoles necesitan un poco más de bailes y coreografías y acorde a la fiesta sus vídeos claro que sí no mujeres maniando el culo no más y y y y y ¿Tú crees que fue que apaga la luz? Claro que apaga la luz. ¿Tú no viste que se fue la luz, güey? I mean, yeah. Ahora, es menos difícil leer toda esa vaina al mismo tiempo. Te digo la verdad, yo ni leyendo estoy. Yo estoy tratando de leer. Yo solté su hermana hace rato. I'm just going with the flow. Oh, that was tough. ¿La ropa? Let me see. Hmm. I wonder... ¿If es la actual ropa? Yeah. ¿Tú crees que es una ropa de verdad o ellos le hicieron la vaina en Premiere? Cuando tú le haces poner en la vaina, para que se quede como prendida como si fuera una luz prendida. ¿Y lo que haces? Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Este sonido un poquito diferente a lo... No, no... No está super hype. Ya, no está como super hype. Está super low y los tigres están... Se oye mal los tigres. Se oye mal los tigres. Está bacano. Me gusta el flow. ¿Ah? Uh. No, es una soga. ¿Esa fue una soga o no? No, si es una soga, la otra es una soga también. Sí. ¿Usted? Ya, yo creo que sí, porque mira como tiene la mano luminada. Ya, es una soga. Y ahí... Oh, sí, porque mira. No, 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 no. Oh, oh, oh. Es una soga. No, 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 no. Te voy a aplicar porque no. Te voy a aplicar porque no. Si te fijas, cuando tú miras la soga, al lado, tú ves como está como... Like, vacía. Like, if it was, uh, like... Es que de goma. Y tiene luz adentro. That's what I'm going with. Okay. I'm going as a Lady Di Strip. ¿Debería de haber más grupos, eh, like, hispanos? Somos un poquito egoísta. ¿Tú crees? Sí. Un poquito egoísta. Oh, that's lit. That's clean. Oh, okay. That was fucking tough. En español. Está duro eso. Tuvo super fucking duro. Boom. 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 Está duro, está duro. Oh, my God. 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 Está diciendo dos duras o no? No, son duras. Y el flow baile de manera que la mata. El city son duros. Sí. Y el carro se ve heavyísimo ahí. Yeah. The lights are killing. Y las luces también lo están ayudando muchísimo. Lo están prendiendo acá. Y viene como la cámara como que está malo. Se quilló el tigre, se quilló, se quilló. ¡Ey! Esta es la tradición como de agarrar el muñeco y después que la cámara se la pusieran atrás del jaque. Muy duro. Mmm. Ahora, te digo una cosa, también esta gente invierte mucho en ropa. Yo, yo, yo no, yo. ¿Sabes que cada dos segundos tienen otra ropa nueva? Otra ropa nueva. ¿Cada dos segundos una ropa nueva? Te pongo como siete alfas ya. Y otra más. Otra más. Otra más. Te quedan con la mía ahí. Está duro. Ese flow está duro. Ese. ¿No es verdad? Hay que estar así para abajo. No, no. Yo enseño la panza normal. Tú sabes, yo no le paro a eso. Yo, yo me pongo un poquito tímido con mi pancita. Tú te pones tímido. Sí, sí, sí. Yo me pongo una manita flow abierta aquí. Aquí arriba. Flow enseñando el pecho. Pero la barriga. No, no creo que... Oye, mire. De huevo pone claro. Ustedes son dichosos. Que ya yo no quiero ser artista. Normal. Porque si yo me había dado para verte, entonces la panza vete afuera. Eso es por ley. Por ley. Por ley. Por ley. Desde que tú te has sudado. ¿Qué? Yo voy a salir sin poloche. Normal. Ni una vez. Del principio. The graphics are crazy. Ay, sí. Ese Jacky Sittiver tenía puesto ahí, caería Jero para una vana, para una corría esa de de caballo. Cuando hacía el 11, el 11 de goto, ¿era de alto mayor? Yo creo que era el 11 de goto. El 11 de goto, en alto mayor, ¿no? Real. Yo creo que yo me caiga de un caballo ahora. ¿Tú crees? No, yo creo. Tengo mucho, yo no monto un caballo. Quizás si tú te pones a correr. Si me pongo a correr, me doy un estrellón. Crea. No, pero normal caminando. y qué fue eso era de un efecto del vídeo luego no pero el tipo está roca y el tipo está rojo y pico que no diga que mujeres pongan atención y tú eres flaco que tiene un 6 para que él está flaco cuando el tigre no está flaco el pecho del talante a la barriga pongan atención ok ok hey 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 yo a ver go crazy me tomaron muy duro muy duro estos tigres son bacanas esto es entretenimiento loco por eso que la gente ve en los vídeos tanto de estos tigres es que tú te puedes perder dale pa tú te puedes perder cualquier cosa si tú tienes que estar teniendo tensión si tú vendes una sola vez tú te pierdes un montón de vainas un montón de vainas sí no son de o o o o es o no o o o o o o N-C-T, 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 1-27, aquí en Al Oscuro TV. Si les gustó nuestra reacción, lo único que tienen que hacer es dejar su comentario debajo, dale like, dale a compartir. Y más importante, si quieres que nosotros reaccionemos a un video específico, vaya a la descripción, vaya a nuestro Instagram, enviarnos un solo link para nosotros poder reaccionar. El mío es Anegros Party, y esto es Al Oscuro. Peace. Gracias.